Toda la banda que está con nosotros en esta ocasión, así que agarren a su pareja, lo bailamos, lo gozamos, de esta manera Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia peda Señoras y señores, vamos a bailar una cumbia sabrosa, que se llama, se titula la cumbia del abaniquito Vamos a bailar los sabrosos En este momento serás testigo de nuestro poderío Agarren a su pareja, vamos a bailar los sabrosos Dice a la banda, dice a la banda Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Que suene sabroso, mira Se llama la cumbia del abaniquito Vamos a bailar los sabrosos Esta noche para toda la banda Que ya nos acompaña San Mateo Cuanalá Para el Gordo el Víctor Toda la banda presenta el famoso Estuá Para el Lala El famoso Chufón Báilala bonito Dice Cumbia Cómo se llama la rola Cómo se llama la cumbia Abanico, abanico, abanico Abanico Historia Dice Ya llegó el famoso Pablito Sonidero El famoso Diablito Sonidero TV Ya nos acompaña En el sabor Como se llama el miedo Abanico Bienvenido Pasamos para el Mickey Para el abuelo Todos los inseparables Forever La banda de Sacatelco Ya nos acompaña Bienvenido Dice Dios bendito Como dijo Vicente Fernández Con dinero o sin dinero Hago lo que quiero Nuestro saludo va primero Con el mero mero De todo Nicolás Romero Esta noche para la hermosa Yeli Todas las niñas Galaxy El Totopo Las amantes Forever El famoso Borremi Rueba locos Todos los fantasmas de la 28 El famoso Pinky Todos los chicos Cruz El famoso Baby Si señor Todos los callejeros del barrio Todos los Azteca locos Forever Tienen sabor Ahora que venga el sabor Esta noche para la punquetita Todos los mocaínitas de Cholula Arefibi Niños del sabor Esta noche para Luisito Todos los magníficos de la cubia Bienvenido Para Lore Niña Samurai Siempre contigo Todo la pinche puta perra Desgraciada y asquerosa vida Contigo Gerardito Dice El sabor Dice en el día Trabajamos en la noche Grabamos Hoy contigo nos reportamos Espectáculos sonideros Barrio sonidero Efect sonideros Esto lo dice el famoso Seba Toda la banda de San Juan Yanguis Manalco La banda de San Miguel Yanguisoco Siempre los mejores eventos sonideros Y señor Vamos a bailar ¿Te suena el sabor? Dice Tres cumbiazos para el famoso Juan Carlos TNT Toda la organización hueca aquí Esta noche Que venga el sabor Tres cumbia Tres cumbia Tres cumbia Tres cumbia Tres cumbia Abrazo Dice Esta noche para el oso y sus tres ositos Esta noche yo en la Para Gallo Toda la familia Gallo Chávez Toda la familia Primero Romero Esta noche la banda borracha Desde México Iztapalacra Para mi banda San Mateo Caputitlán Esta noche contigo Gerardito Si señor Que venga el sabor Esta noche llegó la famosa Con Bimania Para Meni Para Gris y Rola Y su amor Vianer Esta noche con el Meromero De todo Nicolás Romero El Meromero de Nicolás Romero Toda la organización Nueva Era Esta noche de fiesta Toda la rumba Soy yo Soy mi rumbita Toda la organización Nueva Era El famoso Sador Seco de Cache Para Lóndra Víctor Freddy Vesivo 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 Que venga el sabor Que venga el sabor A toda la gente Que quiere y ama A cabrón Que activo el centro de salud Micheladas el Caguamo Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Como suena mi rumbita El de la rumba soy yo Baila, baila mi rumbita A ver, dale el visto bueno Soy yo Dale el visto bueno a las Micheladas El Caguamo Rumba soy yo Baila bien Están como me gustan, papá Rumba soy yo Que siga la bola Esas Micheladas están como me gustan Bien frías y de agorreón Baila, baila, baila Bien frías y de agorreón Se va, se va Venga el sabor A la bola Y dice Son especiales para Cruzito Esta noche para Miguel Henares Para el Rojo El famoso Georgie Esta noche para la Chiva Que se encuentra ahí en el cielo Dice Esta noche para Eduardo Hernández La rumba soy yo Nos puedes complacer con la canción Desde el final De los imaginantes Si señor Tiene el sabor 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 Esta noche contigo Toda la organización Caballeros de la noche Para el flaco El famoso Ángelo de Kiko Para el flaco Para las ocho Para el mollo Todos que faltaron Siempre con el mero mero De todo Nicolás Romero Y el grito perrón Que dice Tiene el sabor Que venga el sabor Exterminado Esta noche para el Linker Rodri Toda la banda del sonido caricia El pistola hace oro Para el Linker Chalanmillo En el staff caballitos donados Y a Mito Solidero TV Esta noche a Donay TV Como dice Que suena el sabor Llegaron las torres gemelas Todos los latin brothers Chicos y amba Para el Shaggy sureño Estres Papaya Esta noche es especial para Todos los famosos Luqui Padre Miller Para el Cholito Romero, Romero, Romero Ese poderoso de la banda Juanjo Cinco El Maraca Como suena Todos los Reventes Plus Tiene el sabor Tiene el sabor Baita, baila Hola las pequeñas forever Ya nos acompañan Bienvenidos 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 Que venga el sabor Bienvenidos 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 Esta noche para el Billy Torres La licenciada sonidera Eddie Luqui Y su niña Y su niña Concendida Jessy Para el Rolas Y su amor Bienvene No son luce Ni colores Ya llegaron tus fieles seguidores Visco Salameda Todos los callejeros De la banda de antaño Y señor Y su niña Y su niña Y su niña Y su niña Esta noche Y en el sabor Esto se oye más perro Se llama la cumbia de la baniquito Esta noche para que lo graben las cámaras El Dexer TV Y en el sabor Vale Esta noche Todos los elegans del sabor Esta noche Indelebles del sabor Activos MDG La base de los Los indelebles Forever En la que ha sido La organización Inseparables Sonideros